No es el típico coche de gasoil, ya que se asemeja en líneas generales a los coches de gasolina, aunque manteniendo las características propias de los diésel. El tipo es aerodinámico y de líneas puras. Es aerodinámico por el capó bajo redondeado y por su línea en forma de cuña. Es de líneas puras por su diseño moderno e innovador. Es robusto y fiable porque tiene una chapa diseñada por ordenador y adopta soluciones que garantizan protección y larga duración para choques envolventes y protección total contra la corrosión. El Fiat tipo 1.9 diésel posee una potencia aceptable de 65 caballos. Con este tipo de motor se alcanza una velocidad máxima de 157 kilómetros a la hora y una aceleración de 0 a 100 en 37,7 segundos. Este motor cuenta además con unos desarrollos correctos en la caja de cambios. Su consumo a 90 kilómetros hora es de 4,8 litros y a 120 de 6,5. En el interior la instrumentación analógica es mucho más clara y fácil que la digital. El salpicadero cuenta con instrumentación y mandos, grupos pedales, caja de dirección y el grupo climatizador. El volante se regula en altura al gusto del conductor. Los asientos, con un buen diseño, pueden ser regulados. El habitáculo, tanto en la parte delantera como en la trasera, es de una gran anchura. El maletero es de dimensiones no muy grandes, aunque al poder quitarse los asientos traseros, hace que se amplíe considerablemente. El tipo cuenta además con cierre centralizado y el avalunas eléctrico, lo que permite un alto grado de confort al conductor. El tipo es personal, en el frontal, en el perfil, en la parte trasera, con puerta envolvente y grandes grupos ópticos que funcionan también como enlace estilístico entre portón y parte lateral del coche. Se ha desarrollado un sistema de frenos que garantiza la máxima fiabilidad y seguridad, tanto en la configuración mixta como en los cuatro discos. El Fiat Tipo, por sus cortas dimensiones, es un coche que se amuelda muy bien a la ciudad, pero esto no es óbice para que ruede muy bien en carretera y que en ella dé lo máximo exigible para un vehículo de su clase. En lo meramente económico, es un vehículo asequible para la mayoría de los bolsillos, ya que usted puede conseguir uno por un millón ochocientas mil pesetas.